Si vemos que nos cuesta echarnos hacia atrás podemos probar así apoyándonos la espalda en la pared así es mucho más fácil Incluso podemos tirar las dos piernas a la vez y con la espalda apoyada en la pared nos sentiremos mucho más seguras Si vemos que todavía nos cuesta apoyamos los pies en una superficie alta y así es mucho más fácil Y todavía es mucho más fácil así pienso yo en un pasillo, hacerlo en un pasillo Pues vamos tirando las piernas de un pasillo a otro, de una pared a otra Si vemos que nos da miedo tirarnos hacia atrás en un pasillo os va a resultar muchísimo más fácil Fijaos pues eso, vamos subiendo por una pared y tiramos las piernas hacia la otra pared Y así estamos un ratito y vamos cogiendo bastante confianza Bueno y a lo último sería tratar de hacerlo sin apoyarnos en la pared tirándonos al aire Y nada, muchas gracias por verme, espero que os haya podido servir un poquito el tutorial Hasta otro día